Hay mucho que hablar con usted, Jorge. Usted fue condenado por delitos sexuales contra cuatro menores de entre 9 y 13 años. De hecho, ocurrió entre el 2000 y el 2013. Esta es una situación escandalosa que surgió y todo el mundo la conoció por ahí por el año 2005 a propósito de un reportaje del programa de televisión Contacto. Usted fue condenado, estuvo en prisión. Y hoy usted anda con un libro donde dice tener algunos antecedentes que dicen totalmente lo contrario. Usted acusa un montaje. La primera pregunta que surge al escucharlo usted hablar de esta tesis de montaje es cómo es posible que se junten tantos, porque los antecedentes del caso que son conocidos involucran a muchas personas, a muchas instituciones. ¿Cómo es posible que tanta gente se haya puesto de acuerdo para tratar de perjudicarle a usted? Bueno, en primer lugar, la gente debe recordar que el fiscal Armendari fue con alrededor de 25 fiscales y antes de iniciar el proceso hizo una campaña colosal para asesinar mi imagen. Y esto antes de siquiera iniciarse el juicio. Yo sé, 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 sé.